La conductora aparentemente veía porno mientras grababa un vídeo de su hija. Laura G cometió un fatal error, mediante sus historias de Instagram, compartió un tierno vídeo de su hija pero lo que más llamó la atención fue lo que parece ser una película porno que se reproducía a través de una televisión colocada en algún rincón de la habitación. El vídeo se ha eliminado.Cabe recordar que la conductora debutó en la maternidad el 7 de junio de 2017 con el nacimiento de Lisa, su primera hija, junto a su esposo Nazareno Pérez. ¡Gracias!